Sánchez se saca de la tristera otra promesa con la vivienda para acallar la realidad de que su referente ideológico, el PSOE, Zapatero, y sus socios de gobierno han apoyado a Maduro en el fraude masivo cometido en las elecciones de Venezuela. Interesante, ¿verdad? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias también por darle un me gusta a este vídeo. ¿No os parece sorprendente? Sánchez ha anunciado una nueva ronda de viviendas para acallar lo que es una vergüenza, que es que sumar Podemos, EH Bildu y lo que es su referente ideológico dentro del PSOE, que es el expresidente Zapatero, han apoyado a Maduro en el fraude electoral que ha cometido en Venezuela. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido y sobre todo vamos a ver cómo te engañan con la vivienda. Bien, aquí lo podéis ver. Sánchez anuncia 43.000 viviendas tras anunciar hasta 17 veces un total de 420.000 desde 2018 y construir cero. La lista de las viviendas que ha prometido es para morirte de la risa. El 2 de julio de 2018 se prometieron 20.000 viviendas. El 17 de febrero de 2021, Pedro Sánchez anuncia otras 26.000 viviendas y 5.000 de ellas para ser entregadas de inmediato. El 11 de marzo de 2021 anuncian un presupuesto de 2.000 millones de euros y más viviendas todavía. El ministro de Transporte, el 2021, anuncia 100.000 viviendas. Estamos en el 30 de marzo de 2021, anuncia 15.000 viviendas. El 21 de junio de 2021 el gobierno anuncia su plan de vivienda social que incluirá unas 180.000 viviendas. El 16 de septiembre de 2021, la ministra de Transporte anuncia la movilización de 5.520 millones de euros para vivienda y alquiler social. Pedro Sánchez anuncia en 2021 un bono adicional para los jóvenes bono vivienda. Cristina Narbona, el de 2021, la nueva inminente ley de vivienda. 100.000 viviendas en 2021 prometidas. Otras 12.000 viviendas en 2022 prometidas. Y ya, por supuesto, que regalarán viviendas del Sareb, 50.000 viviendas, etc. Claro, todo esto no deja de ser propaganda porque la construcción ha sido cero, la llegada a los ciudadanos ha sido cero, y por supuesto a lo que se han dedicado es a mentir y a contar cuentos. Pero, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el mismo día, y silencio absoluto en el PSOE, Sumar, Podemos y E.H. Bildu trasladan su alegría a Maduro por su fraude, por lo que llaman la victoria. Los dos han avalado el fraude de Maduro, y tú te crees que estos defensores de todas las dictaduras comunistas asesinas van a proteger la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión en España. Sumar, Podemos, E.H. Bildu, todos los socios de Sánchez han avalado la masiva vergüenza que ha sido el fraude de las elecciones en Venezuela. Y claro, luego te dicen, no, es que nosotros no hablamos de Venezuela, hablamos de vivienda, hablamos de vivienda. Curioso, no hay un solo mensaje de Sánchez sobre las elecciones en Venezuela, a pesar de que su referente ideológico, el expresidente Zapatero, está en Venezuela y ha estado, junto con el grupo de Puebla, invitado por Maduro para blanquear el proceso electoral. No podemos olvidar que el aterrador grupo de Puebla ha apoyado y ha defendido el resultado electoral que ha sido un fraude masivo. Claro, el grupo de Puebla defiende a todas las dictaduras comunistas asesinas, la castrista, la nicaragüense y, por supuesto, a la de Venezuela. Pero ha sido increíble, increíble ver la respuesta, porque no han dicho ni una sola palabra, estos que van a defender la libertad de expresión, ante la vergonzosa detención del periodista Kake Minuesa. Es increíble porque no han dicho absolutamente nada. Luego se llevan las manos a la cabeza con los periodistas, etcétera, etcétera. Ni una palabra. Está detenido, secuestrado por la dictadura de Maduro. Y aquí los tienes, silencio absoluto ante lo que es la evidencia de que tiene en el gobierno a los defensores de una dictadura asesina. Eso sí, te va a prometer 43.000 viviendas. Primero, estas 43.000 viviendas no las va a construir. Por supuesto, como no ha construido las 180.000 con las que se presentó a las elecciones, como no ha construido ninguna y como no ha hecho absolutamente nada con la vivienda, porque son los primeros que se lucran con la subida de la vivienda en impuestos y son los primeros que ahogan la oferta. Ellos son los que de verdad especulan con la vivienda. Pero está hecho ese anuncio, sí, de manera muy solemne, etcétera, para disfrazar la evidencia de que Sumar, Podemos, EH Bildu, sus socios, sus socios de coalición, están no solamente defendiendo, sino jaleando el fraude electoral de Maduro. Esa es la realidad que tienes en España. Esa es la realidad que tienes en España. Por un lado, propaganda con la vivienda. Segundo, los que más especulan con la vivienda son ellos, que son los que ahogan la oferta y que ponen en peligro a los propietarios. Y tercero, lo hace para desviar la atención sobre lo que es la vergonzosa unión por parte de sus socios, ninguna sorpresa en cualquier caso, con la dictadura asesina de Maduro. Que no te engañen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!